¿Y te pones de mariachi? Quiero hacer esto aquí adelante de ti, ¿vale? Quiero que sepas algo Quiero que sea un compromiso Que sea un compromiso Y que sepas, ¿vale? Que quiero un compromiso con ella Es un búho que siempre la va a cuidar Y tiene los ojos que la va a ver y que la va a cuidar ¿Qué opinas tú de... De Tefi? ¿Quieres que es una buena mujer para mí? Sí ¿Por qué? Pues porque... Es muy amable, muy sonriente Se ve muy sincera Y aquí, pues... Nada más es que la relación no se cuaja así rápido No crece, ¿no? Poco a poco, pero... Sí ¿Pero qué opinas que es una buena mujer para Ivancini? Sí, para Ivancini, sí Y más porque tú la quieres, ¿vale? O sea, tú la quieres Y eso lo has demostrado Y a ti te gusta Y eso es lo más importante Porque la gente sabe que yo me vine a... Me fui a Jacobán y no me habías dado permiso Tú me dijiste, espérame a la capital Yo te dije, espérame a la capital Y ya nomás me habló Dijo, ya estoy llegando a Cobán Dije, no, vamos a... Sí, yo ya le dije Hoy le hice la propuesta Que comprábamos un rancho entre los dos Ya le dije Y es... Y te quieres casar con él? Sí, se está haciendo robar Uy, Iván Ahora él es el que se hace robar Es que ando sentido un poco, pues Porque... Pero si me dijo que me perdonó, entonces, ¿qué? Pues chavales, se está diciendo Que ella se aceptaría casarse contigo Pues ahí... Yo sí, pues hay que ver Me pongo nervioso Estás patinando como en los carros Yo qué sé qué No sé que eres más pequeño Pero no, papá O la gente Para salir más joven No, vale, yo sí la quiero mucho Y yo sí quiero decirte, vale Yo sé que siempre que andábamos en el rancho Pues hablamos mucho de ella Y pues aquí estamos con ella La gente quiere... Lo bueno es que ya no va a estar la mulita ¿La qué? La mulita La mulita ¿Cuál? La mulita Que tanto mencionaba en los videos de ustedes El burrito, vale El regalo No, sí, el de allá del rancho No, no, no Yo quiero llevar al rancho, vale ¿Ah, sí? Hay que llevar al rancho Yo quiero que conozca el rancho Pues ella necesita una visa Es que también me quiero casar Para irme de una vez con él O si te casas con ella Hay una residencia ¿Ah, sí? Pues ella le puede dar residencia Automática, sí, cómo no Legalmente una residencia, vale Y yo, pues, sí Pues yo sí quisiera casarme ¿Quieres tener muchos chapincitos, dijiste? ¿Pero dónde nos casamos? Yo me gustaría casarme en Cobán ¿En Cobán? En Cobán ¿Majina capital? Por donde sea, vale Mientras sea casamiento En la antigua En la antigua Guatemala, vale O en el rancho también Ella va a estar para allá Ella de blanco y yo en traje Ella de blanco y tú de negro Y quiero hacer esto aquí, vale Y te pones de mariachi Quiero hacer esto, vale Aquí adelante de ti, vale Quiero que sepas algo Quiero Que sea un compromiso Que sea un compromiso Oh, sí Y que sepas, vale Que quiero un compromiso con ella Es un búho Es un búho Que siempre la va a cuidar Y tiene los ojos Que la va a ver Y que la va a cuidar Pero yo quiero, vale ¿No tiene alguna camarita o algo? Es que hay que tener cuidado Yo quiero que este compromiso Quede aquí Está chido Conflancarte Quiero que sepas Vale, vale, vale Vale, vale Espérense, ¿qué digo? ¿Acepto o no acepto? ¿Acepto o no acepto? Aguanta, aguanta 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 Abuelos Aguanta Aguanta Gracias por ver el video.